Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos al primer episodio de Entre Líneas. Esta nueva etapa del podcast que antes conocíamos como Realidad en Papel, donde analizábamos obras que estaban basadas en hechos reales. En esta ocasión, como ya comenté la semana pasada, el podcast ha cambiado. Ahora tenemos otro formato de podcast. Quiero que sea un formato más ágil y quiero que tenga algo más parecido a un programa radiofónico o incluso al típico late night de toda la vida que a un podcast en sí en el que sólo hable yo durante 40 minutos. Como principal novedad es que a partir de ahora siempre estaré acompañado de alguien. El grueso de este podcast va a ser una entrevista o una charla con alguien que tenga que ver con el mundo literario, ya sea un escritor, un aficionado a la lectura, un bookstagrammer o cualquier persona que haya conocido en esta andadura desde que comencé a introducirme en el mundo de la escritura, de la publicación en Instagram y de los podcasts. Este es el primer episodio. Como tal, en las páginas web lo vais a encontrar como primer episodio de la segunda temporada, pero se puede considerar como un podcast diferente también, ya que es un formato totalmente diferente que el que conocéis los que me habéis seguido en realidad en papel. Y voy a proceder a explicaros en qué va a consistir todo esto y sobre todo a comenzar el podcast que hoy viene muy cargadito. Tenemos además la visita de una compañera escritora que acaba de publicar su primer libro y tengo muchísimas ganas y me hace mucha ilusión que sea la primera en aparecer en este podcast. Lo primero de todo deciros que a la hora de publicar va a ser todo exactamente igual. Vais a poder encontrar el audio de este podcast tanto en Spotify como en iVoox y además una versión con vídeo en YouTube en la que añadiré fotitos y bueno, alguna sorpresa más que veréis los que queráis verlo a través del canal de YouTube. Y los enlaces a todos los perfiles que acabo de comentar están en mi perfil de Instagram, arroba escribamoderno.blog. Ahí en la bio de mi perfil podéis entrar en el enlace de linktree.com y ahí os lleva a todos los sitios web tanto al perfil de iVoox como al de Spotify como al de YouTube y además vais a encontrar otros perfiles todos relacionados con mis publicaciones o con la publicación de mi libro bloques de memoria que recuerdo está a la venta en Amazon, FNAC, Casa del Libro, grandes superficies como por ejemplo El Corte Inglés y en varias librerías. Ahora sí procedo a comentaros cómo va a funcionar esto del podcast. En este caso, Entre Líneas va a ser como digo algo más parecido a un programa radiofónico en el que va a haber diferentes secciones. La primera sección será una sección en la que trataremos de noticias generales qué ha pasado en el mundo de la literatura y de los libros durante esta semana. He de avisar que soy tremendamente malo para los nombres y entre todos los que he barajado el que más me ha acabado convenciendo es la sección mundo literario, aunque una de las opciones también era metralleta literaria porque quiero que esto sea rápido. Diez noticias todas las semanas, que las analicemos, las comentemos rapidito y sigamos adelante. Simplemente ponemos al día todos los domingos de lo que ha ocurrido durante la semana. Habrá noticias curiosas, habrá noticias que sean tristes, habrá noticias alegres, divertidas, por supuesto que habrá de todo. La siguiente sección es el anecdotario. Es la segunda sección que va a ver todos los programas de Entre Líneas y es una sección en la que os voy a contar una anécdota o algo curioso dentro del mundo de la literatura. Puede ser de un libro, puede ser de un escritor, puede ser de una época, lo que sea que tenga que ver con los libros y que sea una anécdota curiosa, que la gente no sepa. Y del mismo modo también va a ser una anécdota rapidita que comentaré, que explicaré y así podremos pasar a la siguiente sección que es el grueso del podcast y que es la charla que he comentado en la que siempre estaré acompañado. Y en este caso esta sección la he llamado Entre Vista Entre Líneas. Cuando lleguemos a ese momento os diré quién es la invitada de hoy, pero ya os digo que es una escritora novel y que como digo me hace muchísima ilusión que haya aceptado estar aquí hoy. Y tras esa entrevista, que durará en torno a 30 o 40 minutos, dependiendo, acabaremos el podcast leyendo una de mis publicaciones. Como digo en mi Instagram, arroba escribamoderno.blog o escribiendo Christian Alonso en el buscador podéis encontrarme. Yo hago también diferentes publicaciones, frases, relatos, poemas, poesías. Todas las semanas, todos los domingos acabaré el podcast leyendo una de mis publicaciones. No me retraso más, vamos a comenzar este podcast. Tengo muchas ganas de ver cómo queda, tengo muchas ganas de que me comentéis qué os parece. Dejar claro que si hago este cambio es principalmente para comparar qué os parece la versión anterior del podcast, realidad en papel, en la que hablábamos de libros basados en historias reales, comparado con esta versión que es algo más radiofónico o algo más dinámico, con gente, todos los podcasts. Por favor, vuestras opiniones serán de gran ayuda. Ya pueden ser en comentarios, a través de mi cuenta en mensajes privados o simplemente suscribiéndoos a todos mis canales, tanto iVox, Spotify, YouTube o siguiéndome en Instagram. Yo entenderé que este podcast os está gustando y queréis saber más. Pero al ser esto un experimento en el que quiero comprobar si os gustan los cambios o no, es más importante que nunca que me dejéis vuestra opinión de este primer episodio de la segunda temporada, aunque realmente es el primer episodio de Entre Líneas. Y como tal, ahora sí que sí, no perdemos más el tiempo y comenzamos. Mundo literario. Diez noticias que han ocurrido relacionadas con el mundo de la literatura, de los libros, de los escritores, que se han dado durante esta semana y que vamos a comentar de una manera muy rapidita. Ya os he comentado metralleta literaria. Vamos a ello, sin perdernos tiempo. Número uno. Los editores de Madrid aconsejan al gobierno que conserven tanto los libros de texto como la literatura empleada en los colegios e institutos, debido al aumento en los costes provocados por la pandemia, la crisis y la guerra de Ucrania. Como sabéis, ahora el gobierno de Ayuso, principalmente, aunque es realidad todo el PP, está enfrentándose bastante al gobierno central del PSOE por el cambio de los libros de texto en los colegios. Al parecer, hay bastante interés en dejar a un lado toda la maquinaria educativa que ha empleado el PSOE durante estos años de mandato y mucho me temo que, pese a las recomendaciones de los editores, el año que viene todos los papás y las mamás se van a tener que dejar bastante dinero en libros nuevos, porque cuando a la señorita Ayuso se propone cambiar algo, muy mal se le tiene que dar para que no lo consiga. Pregúntenselo a casa de Ucrania. Número dos. La feria del libro mejora la afluencia de público, pero tiene gasto moderado. Mucha gente ha acudido a la feria del libro de Madrid, un gran evento que todos los escritores y aficionados a la lectura estamos esperando durante el año. Hay muchas más ferias del libro alrededor de toda España, pero sin embargo, la de Madrid, al ser la capital, al ser la provincia más centrada y la feria del libro más grande como tal, es la que más repercusión tiene. Y en este año ha rozado el récord de asistencia del año 2019, es decir, año prepandemia, aunque sí que es cierto que la gente que ha ido ha gastado menos dinero que en el año 2019. Es decir, que mucha gente ha ido a mirar, a pasar el rato y eso está bien, pero uno que acaba de meterse en este mundo de la escritura anima a todo el mundo a que inviertan libros que al final, aunque pueda parecer que sea un mundo que se está disparando, que cada vez es más caro, la realidad es que un libro es lo que te puedes gastar en tres horas tomando cañas con los amigos. Así que animo a todo el que le guste realmente la lectura, que haga el esfuerzo, que siga apoyando la lectura, pero que además apoya a los escritores con las compras de su libro, porque al final no es mi caso, por desgracia, quizá algún día lo sea, pero hay gente que se dedica única y exclusivamente a eso y pagar sus facturas depende de estas ventas, aunque lo hagan por gusto y por pasión. Tercero, George R. R. Martin. El escritor de Juego de Tronos sabe que está muy retrasado en su sexto libro de la saga Juego de Tronos, Vientos de Invierno, pero sin embargo se queja de la crueldad de los fans hacia él. Al parecer, sí que es cierto que se está retrasando durante varios años la publicación de este sexto libro, los fans tienen muchas ganas de leerlo y George R. R. Martin está diciendo que están siendo especialmente insultantes y crueles hacia él por este retraso y un poco indirectamente culpa a la serie. Está culpando al hecho de que la serie ya haya terminado su andadura, que se hayan querido adelantar tanto a través de su final y hayan creado una expectativa tan grande a través de sus libros. Viene a decir que el material consumido en la televisión, las series, es algo muy volátil y que un libro necesita mucho más peso, mucho más tiempo, mucho más trabajo y que los fans sean mal acostumbrados a que todos los años había una nueva temporada de Juego de Tronos y ahora parece que le están exigiendo lo mismo a él y además con faltas de respeto bastante graves a través de sus redes sociales. Yo como fan de Juego de Tronos, por supuesto, estoy esperando el libro nuevo, pero por favor, que sea bueno, por tanto, si hace falta esperar, yo espero que sea mejor que la última temporada de HBO. Gracias. Lista de libros más vendidos de la semana según el Corte Inglés. El primero es el libro Nostalgia Millennial. El segundo Todas esas cosas que te diré mañana de Elizabeth Benavent. El tercero Flores y Dinamita de Bebi Fernández. El cuarto La ladrona de huesos de Manuel Loureiro. Cinco El caso de Alaska Sanders, Joel Dicker. El sexto es Entre los muertos de Miquel Santiago. El séptimo Adiós Pequeño de Máximo Huerta. Octavo es Violeta de Isabel Allende. El noveno es El libro negro de las horas de Eva García Sainz de Urtiri. Y el décimo y último Una luna sin miel de Cristina Lauren. Esto quiere decir que son buenos libros, son malos libros. Nunca lo sabremos hasta que lo leamos. He visto grandes bestsellers que han sido absolutamente vomitivos, como por ejemplo los pilares de la tierra, por decir uno. Y sin embargo he visto libros que no conocía absolutamente nadie y son joyitas. Así que ahí tenéis la lista. Si algún escritor os llama la atención o si os han recomendado alguno de estos libros, que sepáis que están funcionando muy bien en ventas y eso puede ser garantía de una buena experiencia con un libro. El auge de los libros infactiles que tratan temas de sostenibilidad. Al parecer la industria de escritura de libros infactiles está notando que cada vez los libros infantiles están yéndose más hacia el mensaje o la perspectiva de intentar educar a los niños a través de la sostenibilidad, de las energías renovables, del reciclaje, del respeto a la naturaleza, a los animales y de todo lo que sea ir en contra del cambio climático. No diré que está mal, de hecho todo lo contrario, ya que tienes que entretener a un niño con un libro que seguramente le vaya a costar leer. Si consigues que lo lea, que le deje un mensaje, que no sea entretenimiento vacío. Pero por favor, que se haga con medida. Si quieres dejar un mensaje, hazlo bien. Que yo no vea en la primera página que estás intentando venderme tu idea o tu producto porque entonces voy a perder todo el interés. No yo como adulto, yo como niño, yo cojo un libro que de primeras veo que el título se llama Recicla, amigo mío, y yo ese libro lo tiro por la ventana. Por favor, hagamos buenas historias para niños, que les entretengan, que les diviertan y se dejan mensajes positivos para la humanidad y para el futuro maravilloso. Pero que no se pierda lo primero que necesitan los libros. Que sean buenos. La librería Don Policarpio de Pamplona, una de las librerías más clásicas de España, una de las que habían resistido durante generaciones, se declara en cierre y liquidación. Una de las grandes pérdidas que está sufriendo este mundo de la literatura es el cierre de los sitios en físico. No voy a decir que la implantación de las nuevas tecnologías en la literatura estén siendo malas, pero se está haciendo mucho daño a este negocio tan clásico como es el de una biblioteca o una librería. Y yo siempre abogaré por los libros en físico y por este tipo de espacios que a mí me generan paz. El simple olor me genera bienestar. Y es una gran pena. Es cierto que al final es el ciclo de la vida y todo tiene que cambiar, pero es una gran pena que negocios tan clásicos como por ejemplo la librería de Don Policarpio en Pamplona tengan que llegar a este límite de tener que cerrar porque no hayan sabido adaptarse o porque las nuevas tecnologías les hayan comido el terreno. Igualmente muchísimas gracias por tantos años dedicados a este bello mundo en el que residimos tantos. Y hablando de nuevas tecnologías, Lionel Messi hace una gran donación a la biblioteca de Rosario para que ésta tenga material y tecnología necesaria para acercar la literatura a gentes con problemas de visión o sin visión directamente. Maravilloso que gente que de verdad tenga dinero quiera apoyar este tipo de causas porque es muy sencillo donar a una ONG. Hay ONGs muy reconocidas, problemas muy claramente ayudables por decirlo de alguna manera como por ejemplo la lucha contra el hambre en el mundo o el cáncer. Pero desde luego no son los únicos problemas del mundo y que gente aficionada a la lectura tenga tantas dificultades para acceder a ella debido a que tiene problemas de visión y hoy en día los ebooks, tabletas y todos estos mecanismos tecnológicos cada vez estén más caros es también un problema. Y es maravilloso que gente que tenga recursos pueda invertir en la literatura, en el futuro y sobre todo en las personas que quieren estar en este mundo a pesar de sus dificultades. Así que bien por Lionel Messi. Un juez ordena el bloqueo de la página flipapordos.net. Flipapordos.net para el que no lo sepa era una especie de roja directa pero para dos libros. Una página de descarga ilegal de libros. Un juez ha ordenado su bloqueo, a día de hoy ya no se puede acceder a esta página y de hecho los propietarios ya están siendo juzgados, recibirán una gran multa y quién sabe si unos cuantos años de cárcel por infringir derechos de autor y demás. El mundo está difícil, yo como escritor evidentemente nunca voy a aplaudir esto pero comprendo perfectamente que cada vez los libros están más caros, cada vez los recursos son menos y bueno la verdad es que se me ocurren bastantes cosas en las que un juez puede prestar atención antes que en este tipo de cosas pero desde luego que preste atención a este tipo de ilegalidades también es positivo así que bueno la lista de preferencias está un poquito desequilibrada pero mientras sea positivo bienvenido sea. Según Amazon la recomendación del libro de la semana es el libro Tu cuerpo es tuyo de Lucía Serrano. Es un libro de 40 páginas, un libro que trata el tema sexual, intenta hacer educación sexual para niños y evitar el abuso sexual tanto a niños como niñas. Tiene un lenguaje muy directo y Amazon lo recomienda como uno de los libros con mayor calidad de la semana. Es cortito, es claro, tiene un mensaje muy necesario y yo reconozco que no lo he leído y que probablemente ni siquiera lo llegue a leer pero desde luego si es una recomendación de una plataforma tan grande como Amazon que tiene tantos libros en venta tanto en físico como en su versión de ebook, por algo será. Así que Tu cuerpo es tuyo de Lucía Serrano, todo lo que le interese este tema, que se apunte el nombre de este libro y de esta escritora. Pasamos a la sección del anecdotario. Como he dicho, una anécdota, cada semana una anécdota diferente, algo curioso sobre el mundo de la literatura, escritores, libros, épocas, cualquier cosa que la gente no sepa. Es lo más parecido a lo que estábamos haciendo en el podcast anterior, algo basado en la vida real que la gente no sabe, perfecto. Pues aquí tenéis el anecdotario. Y la noticia de hoy es que Stephen King, cuando tenía 4 años, salió un día a pasear, a jugar con un amigo a la calle cerca de las vías del tren y tuvo que presenciar como un tren arrollaba a su amigo. Stephen King, un niño de 4 añitos, volvió a casa absolutamente fuera de sí, llorando. Su madre intentó aclarar la situación y es cuando se enteró de todo lo que había ocurrido. Mucha gente piensa que esta predilección que tiene Stephen King por el terror, el tema del thriller, el misterio, los asesinatos, tiene mucho que ver con esta vivencia que tuvo y que seguramente la plasma inconscientemente dentro de sus libros, pero el propio Stephen King dice que él ni siquiera recuerda lo que ocurrió, que esto es algo que su madre le contó en el futuro porque debido a su edad, debido seguramente al shock, no recordaba absolutamente nada y que no tenía mucho que ver, pero desde luego una vivencia tan dura a una edad tan corta es un poco raro que no te marque de alguna manera, aunque no seas ni tú mismo consciente de que te ha marcado. Ojalá no hubiese ocurrido nunca y seguro que Stephen King hubiese conseguido ser el maravilloso escritor que es hoy en día sin haber tenido que pasar por esto, cuando tan solo tenía cuatro años. Pasamos a la entrevista entre líneas. La entrevista de hoy tenemos a una buena compañera, es una maravillosa escritora y antes de que comience tengo que pedir perdón, ya que al ser la primera entrevista y la primera vez que grabo este podcast y sobre todo que lo grabo en compañía, he pecado de novato y he tenido muchos problemas para grabarlo, sobre todo por el tema audio y de hecho vais a notar que el audio es muchísimo peor que el que estáis escuchando ahora mismo, el mío de hecho es vomitivo literalmente, lo bueno es que el audio de nuestra invitada de hoy es bastante decente y al final ella es la protagonista, por tanto eso es lo que nos importa. Pero pido perdón, he de decir que ya está absolutamente arreglado, la semana que viene tendréis otro invitado o invitada y no va a haber estos problemas, sobre todo con el sonido, con la imagen, bueno evidentemente no va a ser la mejor del mundo, pero sí que el sonido está totalmente arreglado el problema y esta semana nos va a tocar un poco poner oreja para enterarnos de según qué cosas, aún así es absolutamente entendible todo lo que decimos, aunque la calidad no sea la mejor. De nuevo pido disculpas y la semana que viene se mejorará. Hemos pecado de inocentes, primer podcast, a base de golpes se aprende. Os dejo con la entrevista entre líneas. Bueno y ahora vamos a comenzar con la entrevista de esta semana, la primera entrevista de esta nueva versión de mi podcast y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un libro que acaba de sacar, que tiene muy muy buena pinta, ahora nos lo contará ella y que a mí me hace mucha ilusión de hecho que sea la primera porque llevamos mucho tiempo a ver si podemos coincidir un poquito y nos está siendo bastante difícil, así que me hace mucha ilusión coincidir aunque sea vía podcast. Es la señorita Arantxa Bódalo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy emocionada, gracias por invitarme y por ser la primera, qué honor. ¿Qué te genera la idea de ser la primera? ¿Retazo, presión, miedo? Un poquito de presión, sí, pero también, yo qué sé, me parece, vamos, fantástico, un cumplido, qué suerte. El placer es mío, ya sabes que hace mucho tiempo que sigo todo lo que publicas y es maravilloso, de hecho ahora nos hablarás dónde te podemos seguir en tus redes sociales y que todo el mundo te siga porque es recomendadísimo. Vale, gracias. Mira, para empezar, como te veo así un poco tensita, que me has comentado que te sudan hasta las manos. ¿Has jugado tú alguna vez al juego de tú que prefieres? Uy, no. Te ponen dos opciones, dos opciones que normalmente las dos son malas. Si tú tienes que elegir una de las dos, sí o sí. La menos mala. Exacto, la que te parezca a ti menos mala. Por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Ser la novia de alguien muy muy guapo que sea tonto o ser la novia de alguien muy muy peor, por ejemplo? Vale. ¿Pero no me puedo quedar soltera en ese caso? No hay opción de esa ciudad. Así que vamos a jugar para empezar esto, para entrar un poco en calor. ¿Tú qué prefieres? Que todos los libros que leas, tienes que leer, esto es obligatorio, que todos los libros que leas sean exageradamente malos, pero malos de decir que quedan todavía medio libro y ya estás deseando que se acabe. Que todos los libros sean muy buenos, pero que nunca tengan final. Que siempre falte el último capítulo. Siempre te quedas con las ganitas. Uff. Uff. Tienes que decidir, no hay opción. Me quedo con las ganas. Vamos, o sea, mil veces ya mil veces. ¿Sí? El final, sí, sí. Mira que todos, ¿eh? O sea, cada vez que acabes un libro vas a querer dar un puñetazo a la pared. No, pero lo otro, lo otro leer, sí, ahí, eso lo llevaría a peor. ¿Todo malo, malo todo el rato? No. Todo el rato. Es maravilloso todo, hasta el punto del final, que no es y ya te lo inventas tú. Perfecto. En los comentarios decirnos qué pensáis nosotros. Yo también decidiría esa, la verdad. Has tenido muchos de estos libros muy, muy malos que hayas dicho cuarto capítulo y ya estoy queriendo que se acabe. Uff, sí, sí me ha pasado y además es que me da rabia dejar un libro a media, así es como, venga, no, que lo voy a acabar, que lo voy a acabar y antes lo terminaba aún sufriendo, ahora ya no. Yo creo que ya estoy en otra edad en la que creo que quedan unos capítulos y sí, sí, pero que ya la cosa no va a prometerme ahora mismo. Paso palabra. No voy a ser malo, no te voy a preguntar ningún título. Vale. Bueno, como he dicho, estás ahora mismo promocionando tu libro, que de hecho vamos a poner fotitos para todos los que estéis viendo este podcast a través de YouTube, lo vais a poder ver en pantalla, sino en sus redes sociales y en las mías, cogeremos algún azotito porque ya solo en la portada me enamora, hablaremos de ella ahora. El libro se llama Esto siendo el corazón. Vamos a leer la sinopsis, que de hecho es una sinopsis que he de decir que yo soy muy difícil para que me atraiga una sinopsis, soy de los que siempre dice, y este me ha gustado mucho la sinopsis, no la había leído hasta hoy y me ha gustado mucho. Pues dale. Nacer, crecer, morir, entre medias muchas cosas, entre medias el amor, entre medias el adiós, el amor que soñamos infinito, que nos deja cicatrices, que nos quema de dolor, un aprendizaje de la vida, una razón más para estar agradecida. No es un fin, es un principio, es simplemente amor. Ya, dices, uy, yo quiero leer, ¿de qué va esto? La sinopsis es tuya. Bueno, me ayudó un amigo, porque cuando llegué a la parte de... yo había hecho todo el libro, la portada, todo, y de repente lo mando a imprenta y me dicen, ¿y qué vas a poner detrás? Y yo, ay, pero que detrás tengo que poner algo. Yo ya estaba saturada de verdad, de la cantidad de cosas y ni lo había pensado. Entonces yo ya en pánico, la parte de atrás está hecha por dos amigos. La de arriba me ayudó mi amigo Nacho y la parte de abajo me ayudó mi amiga Marta. Y fue como, por favor, tengo que presentarlo mañana y necesito ya. Y fue como, por Dios, ayuda. Y me encantó el resultado porque fue como en un rato, ¿sabes? Y digo, es que tengo unos amigos maravillosos. El libro es una multinacional de la escritura. La parte de arriba la hizo uno, la de abajo, la del mes, la hizo otro. La portada fuimos un grupo de seis y luego dentro hicimos una encuesta entre 15.000 personas. No, 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 pero es verdad que cuando tú te bloqueas y escribes cosas y no sabes por dónde seguir, necesitas que alguien a veces te quite ese tapón de, venga, que vas bien, o esto, ¿sabes? O yo creo que a veces ya te estancas y es simplemente ese empujón de, venga, que no tira, que te está quedando fenomenal. Recuerdo que un día hablamos del tema brujas, lo recuerdo, muy al principio cuando nos conocimos. Y eres un poquito bruja porque una de las preguntas justo iba de los bloqueos. Pues ya te has adelantado un poquito. Bueno, sí, digamos que ese mundo también lo tengo ahí. El mundo de los bloqueos lo conoces, ¿no? Me está controlado. Vale. Bueno, es tu primer libro, ¿verdad? Mi primer libro y, bueno, toda la ilusión del mundo a qué cuesta. Esto está siendo más bonito de lo que yo podía imaginar. Da miedo, pero es bonito. Sí. Duro, pero bonito. Sí. Y cada vez más. Porque ahora, por ejemplo, me encantan las reacciones de la gente. Lo que tú dices, lee horas y no sé si ya me apetece leer el libro, pero es que me ha pasado que se han comprado el libro, por ejemplo, el día de la feria, ¿no? Que a las ocho de la mañana que me iba a trabajar ya había gente que se había leído el libro. Digo, venga, ¿en serio? Pero, o sea, sí, no me ha dado tiempo ni a descansar. O sea, como que no habían parado y en serio se habían leído entero. Y digo, pero vamos a ver. Y esa emoción, no de, ay, he llegado a este y me he emocionado, qué bonito. Y digo, ojo, ahí es cuando realmente lo estoy disfrutando mal. Eso de, pues, qué bonito. Es algo que parece que es imposible que te vaya a pasar a ti y de repente te pasa. Algo que nos ha pasado a todos con muchos libros, pero es como en el mío, esto no puede pasar, no es lo mismo. Y sí, sí pasa. Da miedo, ¿eh? También. Sí, todas las cosas buenas de la vida dan miedo al final. Cuéntanos, ¿cómo nació el proceso? ¿Cómo nació la primera idea? ¿En qué momento te surgió voy a escribir un libro y va a tratar de escribir esto? Bueno, pues no, esto no es una idea de voy a escribir un libro. Nada. A mí me gusta siempre escribir, pero para mí como una vía de escape cuando me pasaba algo, pero ya está. Entonces, bueno, yo me enfrento a un momento difícil a nivel personal y empiezo a escribir, como lo he hecho tantísimas veces, no con ninguna pretensión ni nada más, pero de repente se me encierne ahí la bombilla y en este momento de crecimiento personal, digo, pues lo... que sí, que lo hago, que lo hago y que lo publico y que voy a hacer un libro, que puedo hacerlo. Y entonces empezó todo a coger ahí como forma, como historia, de repente en mi cabeza se empezó todo como a ordenar como lo quería, quería que contara una historia, quería que tuviera unas ilustraciones, no sé, empezó todo como a cobrar sentido de manera mágica y ya está. Eso es un momento al final, aunque sea un momento de que no lo hayas pensado mucho, te hayas levantado, pero es un momento, oye. Sí. Yo me he dado cuenta que hay que tener valor para meterte en estos regalos, ¿eh? Sí, y además cuando es tan tuyo, ¿no? Que realmente es que se están conociendo de mí lo más íntimo, ¿no? Que tienes como tus sentimientos, ¿no? Que te desgarras ahí y eso yo creo que ya si das a conocer eso de ti, es como un poco desnudarte, ¿no? Los poetas somos exhibicionistas. Los poetas sois muy exhibicionistas. Yo que empecé con la poesía me fui rápido cuando me di cuenta del exhibicionismo que conllevaba la poesía. Sí, lo lleva, lo lleva. Has hablado de las ilustraciones y de hecho en la portada, que estaréis viendo la gente que lo está viendo en YouTube, anuncias que las ilustraciones están hechas por Ana P. ¿Y qué nos cuentas de ella? Bueno, Ana P. no la conozco. Es que yo me paso la vida encontrando a gente maravillosa que se me cruza, pero que luego no, hay veces que no tengo la oportunidad ni de conocerlos. Es suena, es suena. Sí, verdad, Cristian. Pero esto va a tener solución ya, este café pendiente no va a tardar. Pues Ana parece así, de estoy buscando a alguien que sea capaz de plasmar la idea que yo tengo en mi cabeza y una amiga la encuentra en internet y me dice mira el trabajo de esta chica y yo lo vi y fue como te quiero en mi equipo, un poco así. Y contacté con ella y la verdad que la chica fue encantadora desde el principio, que con la locura que yo la llamé podía haber dicho, pero ¿qué me está contando, por Dios? Y al contrario, fue majísima y hizo un trabajo que, vamos, yo estoy contentísima. O sea, creo que el resultado, mucho mejor de lo que yo había imaginado. ¿Te planteas entonces volver a trabajar con ella en otro libro, en otro proyecto? O sea, yo soy súper fan de Ana Pi, la tengo en Instagram y que la siga todo el mundo porque es una loqueti de la vida, pero es una artista, o sea, capaz de hacer. Porque lo difícil encima de esto era que yo la pedía cosas, pero ya no había leído los poemas. Entonces, claro, o sea, ya había veces que sí que se los tuve que mandar, ¿no? Porque era como, decías que no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? Y la pobre diría, madre, y me decía, es que tú eres muy triste. Y digo, sí. Mucho gris, tiene que haber aquí, mucho gris. Sí, hay mucho dolor ahí metido. Bueno, cuéntanos del libro. ¿Tú cómo lo defines? Imagínate, pongo un ejemplo para tontos como yo. ¿Cómo escribes el libro directamente para alguien que esté totalmente fuera de este universo? ¿Cómo me lo vemos? Pues yo creo que, como dice bien la sinopsis, es un aprendizaje de la vida, ¿no? Al final parece que de todos los momentos difíciles nos quedamos siempre con todo lo que nos duele, con todo lo malo, ¿no? Y al contrario, yo creo que al final tú tienes un aprendizaje maravilloso en la vida que te lo puedes llevar hacia ese lado y aprender de ello. Y duele, evidentemente, ¿no? Pero si el proceso te hace crecer a nivel personal, pues eso ya... Y que no acaba, es que todo empieza. Que se cierra una cosa pero empieza otra. Que la energía tiene que seguir moviéndose y que si te quedas ahí parado en un día pasado, en lo que podía haber sido, en toda tu pena y en tu dolor, te estás perdiendo un montón de cosas preciosas que están por pasarte. Entonces, igual que tiene un mensaje triste y de mucho dolor y de mucha pena, pues también tiene ese mensaje de que todo comienza otra vez. ¿Te sientes diferente ahora que dices, hablas de estos cambios, un poco este concepto filosófico de entender la vida de otra manera? ¿Tú sientes que entiendes la vida de otra manera desde antes que empezaste todo este proyecto a día de hoy, que ya lo tienes en tus manos, que es tu bebé ya, que es realidad? Totalmente, y con cada cosa que me va pasando más y además lo disfruto un montón. Digo, cada cosa que me pasa, digo, qué suerte, es que al final todo esto me ha llevado un montón de cosas nuevas y pues eso es lo que te digo, cada día una aventura y hoy de repente haciendo contigo esto aquí. Y el sábado me voy a una feria del libro y cada día es una historia que dices, ¡guau, pero qué chulo, todo lo que me pasa! Tiempo bien invertido entonces, tiempo bien invertido. Cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, hay puntos de venta online, están físicos, ¿dónde puede ser? Pues en mi página de Instagram, que es Arantxa Boda los 13. ¿La tenéis en todas las descripciones? Sí, gracias. Lo tengo con Ecobook, que se puede comprar a través de su página o en su tienda física. Y de momento esos son los dos canales que tengo, pero que no son pocos. O pueden contactar conmigo también en mi correo electrónico y busco yo otra manera de enviárselos, que nadie se quede sin él, por favor. Perfecto. ¿Está tu correo electrónico en tu Instagram? Sí. Vale, pues todo el mundo a su Instagram y toda la información la tenéis ahí donde comprarlo, y si no, ya sabéis, un whatsappero. El libro es autopublicado, ¿verdad? Sí, autopublicado. La decisión fue por algo en concreto, se dio así, tuviste alguna oferta de editorial, lo intentaste mandar o mover... Es que me han pasado de todo, como esto fue un poco tiempo récord, porque claro, yo empiezo a escribir, pero no quiero hacer un libro. Esto se me van cruzando los cables según va pasando todo. No está premeditado. Entonces, cuando a mí ya me empieza de la locura y se me empieza a montar en la cabeza toda la idea, pues digo, buh, pues venga, que vamos. Y surge lo de ir a la feria del libro y eco buh, que en un principio me iba a acompañar. Pero claro, llega la guerra, la crisis del papel, las imprentas colapsadas, no me podían hacer la maquetación, porque ellos con la gente que trabajan tenían un montón de trabajo y claro, una novel que quiere hacer un poemario, pues no entra en sus prioridades. Y yo, que sí, que sí, que lo voy a conseguir. Y le dije al chico, pues no pasa nada, yo lo hago por mi cuenta y seguimos igual. Y me dijo, pues claro, y pues te digo, como tengo la suerte de encontrar gente estupenda, porque Carlos, el dueño de Kobuk, también ha apostado por mí e incluso me ha dado ese de escuchar a lo que yo sigo estando aquí, que te ayudamos. Y pues fluyó todo otra vez y conseguí hacer mi impresión, autoeditarme y luego continuar los planes con ellos. Digamos que eres buena escribiendo, pero no muy buena diciendo el momento. Ay, sí, es que ellos y los momentos siempre vamos un poco locos. Es la típica de película de comedia de esta zurra que está en un paso de cebra y dice ahora y la atropella un camino. Pues mira, soy la típica que justo me saqué el título de guía de turismo cuando llegó la pandemia y luego se va el mundo del turismo a la quiebra. Cuando yo me hago guía, pues así, de este rollo voy siempre a destiempo. Bueno, mal que no montaste un bar tres días antes de cerrar, ¿sabes? Pues casi. Bueno, ya hemos hablado antes, te has adelantado un poquito con tus superpoderes de bruja, pero el tema frustraciones. El tema de frustraciones a mí es un tema que me llama mucho la atención porque me he dado cuenta con la gente que he conocido también en Instagram y en todo este proceso, que cada uno lo vivimos y lo sentimos y lo expresamos y lo trabajamos de una manera y que todos lo tenemos al final. Es un proceso muy largo el describir y todos tenemos momentos de blancazo, todos tenemos momentos de querer tirar la toalla. ¿Tú cómo los vives, cómo los trabajas? ¿Eres de darte tiempo, eres de seguir trabajando y machacando? Uf, yo creo que me trabajo todos los días y eso tienes que seguir trabajando todos los días a nivel personal, ¿no? Desde ordenarte la vida, cuidarte la alimentación, las rutinas, el ejercicio, el yoga, todo al final para mí hace que eso intente equilibrar un poco mi balanza que se descompensa así, con un chasquido de dedo, vamos. Eso también pasa mucho a los poetas, ¿eh? Sí, también, también pasamos de 0 a 100 rápido y esa parte para mí es importante intentar equilibrar esa parte que yo puedo, ¿no? De como tu pequeña pirámide de lo que tú puedes controlar y eso por lo menos para que no se te descontrole todo el resto del mundo por el otro lado. Y luego, pues yo creo que la poesía es como una medicina que te cura. A mí me es como, si para el mejor medicamento, ¿no? Necesito echar ahí todo lo que siento. Pues me tomo un poema. ¿Solo escribes poemas o escribes un poquito de todo? Buf, ahora estoy en modo poesía. Pero ha habido momentos. Ha habido momentos diarios de, querido diario, hoy me ha costado con Carlos. Yo he tenido tres diarios y no hace mucho que los rompí todos, pero bueno, esa es otra fase loca. Esa es otra historia. Sí, sí, pero claro, diario, no uno, tres y llenos. A diferentes colores, esa es la diferencia. Hoy había de todo. Tenía uno con un montón de pegatinas o de recortes, de conciertos, de cosas, o sea, que sí con un papel de bombones que te habían regalado, o sea, y cartitas de amor, con todo, con todo. Eso las nuevas generaciones van perdidas. Total, total. Es tu primer libro, evidentemente, doy por hecho que me vas a decir cuando te das esta pregunta quién soy yo para contestarlo, pero ahora mismo imagínate un chaval que como tú tiene ese click de decir, venga, que voy a escribir un libro y lo voy a hacer y ya veré cómo lo publico. ¿Qué consejos le das? ¿Qué guía le dices? ¿Cómo le intentas ayudar? Pues claro que sí, hazlo, ya no dudes. O sea, puedes hacerlo y vas a encontrar la manera. Y si necesitas algo, yo que he descubierto un montón de cosas que hacer y que no hacer, me lo dices. Y si necesitas algo, te paso el contacto de Carlos y de Anapi. Que también son muy majo, pero... Ellos son muy majos. Son también de... Y tú eres de las típicas que, imagínate, estás escribiendo un poema, lo lees, ¡ay, cómo me gusta, cómo me gusta! Te vas a la cama, al día siguiente te levantas, lo lees, ¡uf! Esto no me gusta nada, tacho todo, vuelvo a empezar. O apuestas bien con tus escritos desde el principio, tiras para adelante. Lo hago normalmente... Bueno, a ver... Te diría que normalmente los hago, venga, sí, a lo loco del tirón, pero no es cierto porque sí que hay algunos poemas que he pausado o que de repente he hecho un poema, por ejemplo, en el libro sí que me ha pasado que hay frases que se ha quedado en una frase y en realidad era un poema, pero yo he sacado la frase que más me gustaba. Bueno, esas cosas luego ahí locas, ¿no? Porque al final decía, pues es que el mensaje que más me gusta de todo es esta frase. Y me he quedado con eso. La frase final del libro venía en un poema y me quedé con la última frase, o sea, con lo que me gustaba. Entonces, eso sí me pasa. Y luego volver locos a mis amigos, como te digo. De repente he hecho un poema, pero yo ya me atasco y digo, ¡uh! A ver a quién le toca hoy la ruleta loca. Y ya voy y digo, ¿qué te parece? ¿Te gusta lo cambio? ¿Quito esto? ¿Pongo? Pero ya cuando está hecho. Vale. Yo te reconozco que, bueno, a este punto yo me tengo que poner hasta límites. O sea, yo escribo algo y me machaco hasta el punto de decir, vale, lo voy a leer tres veces más. Porque si lo leo cuatro, voy a querer cambiar cuatro. Si lo leo cinco, voy a querer cambiar cinco. Ya, como esté dos veces más, pues dos veces más. Y lo dejo porque sé que si sigo, no va a acabar nunca. Bueno, pero eso es como con la corrección del libro. En serio. O sea, yo ya hubo un momento, yo me tiré como quince días que me acostaba a las tres de la mañana y me levantaba a las ocho para ir a las siete para ir a trabajar y no dormía. Y es que era, y una vez, y cada vez que lo veías, veías algo que querías cambiar. Y claro, bueno, la chica de maquetación, la pobre, una paciencia infinita. Lola, vamos, otra persona maravillosa que la pobre tuvo, o sea, toda la paciencia del mundo. Y me decía, tú hasta que te quedes a gusto. Y yo decía, de verdad, esto hay que pararlo. Porque... Estoy entrando en bucle, Lola, por favor. No me descuérdame. Fréname. Ponle cabeza tuya, que yo no puedo, por favor, Lola. Un poco así. ¿El poemario del libro tiene continuidad? ¿Son poemas diferenciados de alguna manera? ¿Cada uno tiene su pequeño mundo? Pues, a ver, lo chulo que tiene este libro es que tú puedes leerlo o así como un poemario cualquiera que dices, pues, venga, voy a abrir por la página 65 y voy a leer ese poema y a ver qué tal. O si lo quieres, lo empiezas a leer de principio a fin y te va contando una historia. Vale. O sea, que se puede leer aleatorio, pero recomendamos que lo lean de principio a fin. Bueno, cada uno que ahí vaya como se vea más cómodo. Pero que lo descubra de las dos formas, si quieres. Sí, por favor. Esto es como el Elige tu propia aventura. Cuando lo acabas, tienes que empezar otra vez. Eso. Es así. Oye, una pregunta. ¿Tienes por ahí el libro? Hombre, claro. ¿Sí? 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 Pues, si te apetece leernos un trocito para todos los que nos han animado todavía. Ay, venga. Vale, vale. Pero, escucha, vale. Pero, mira, te voy a proponer una cosa. Te digo que elijas un número del 15 al 117 y te leo el poema que salga. A lo loco. Vale, vale. ¿Hasta? Venga. El 23. Ay, qué nervio. El 23. Espejo del alma. Venga, vamos a ver. A ver. Es muy cortito. Bueno, pues ahora te digo otro número. A mí ya me has dado cuerda y no ha sido tu error. Bueno, relaja, ¿eh? Vale, venga. Espejo del alma. La soledad de estar rodeada. El dolor de aparentar que no pasa nada. El mutismo de callar lo que quema mi garganta. La tristeza de una alegría enmascarada. Y la mirada. Esa mirada que oculta el verdadero espejo de nuestros silencios. Oh, sí que era cortito, pero qué guay. Como que cita. Muy, muy chulo. Me gusta mucho el estilo de poema. Porque yo es que tengo, te reconozco que tengo un problema con los poemas. Y es la gente que sí que le gusta todos los pobakers en general. Y te hablan además con un castellano antiguo muy, muy forzado. Pues, mi poesía de estar por casa. Pues entonces ahora déjame que te lea uno que yo quiera. Venga. Ahora sí, voy a elegirlo. Estoy nervioso. A ver qué tan nervioso soy yo. Mis barrotes. Al final, nuestra relación terminó siendo una prisión para mí. Yo cumplía una condena condicionada a tu amor. Los barrotes de la rutina me mantenían en tu celda. Me daba miedo cruzar esa puerta. Encaminada hacia una nueva libertad, la que tú ya no estarías. Prisionera emocional, me quedé a tu lado. Cumpliendo mis horarios, marcado por tus tiempos. Tú decidías cuando todo estaba bien. Tú me dabas el permiso de soñar con otra vida. Me decías, quédate, cambiaré, quimeras y fantasías. Y taché en mi calendario las veces que soñé con que de todo se salía. Y marqué con cruces el dolor que por mi cuerpo corría. Yo fui culpable de creer en el amor. Y fui inocente por creer en tus mentiras. Tú fuiste culpable de tu alta traición. Pero inocente de mi plan de fuga y de mi huida. Ya hemos pagado y con creces este amor. Olvidemos sin rencor. Llegó la hora, llegó el adiós. Seamos libres. Estoy notando, no sé, a lo mejor es un triple, pero mucha experiencia personal en tus poemas, ¿verdad? Claro. Toda. Pero como escribes tú, sí, o sea, vale, te puedes inventar una historia, pero al final tú tienes que poner cosas que tú las sientas. Hay gente muy, muy buena, yo lo admiro mucho. No es por menospreciar a nadie. Hay gente muy, muy buena que es capaz de crear historias increíbles que no ha vivido en su vida. Yo soy incapaz, o sea, yo lo que he vivido lo he mamado. O sea, esto es así. Y si no, por lo menos has visto que alguien lo ha vivido, pero tú lo has vivido de alguna manera. Algo te ha llegado, algo te ha inspirado, pero que tú tienes ese sentimiento ahí que te mueva, porque si no... Bueno, vamos a entrar ya a la última etapa de esta entrevista. Te voy a pedir que me recomiendes un libro y un escritor. Puede ser muy reconocido, puede ser muy poco reconocido, puede ser incluso un libro que no haya salido todavía. Tú mandas. Bueno, yo sí tengo que recomendar mi libro. Te voy a decir uno de mis libros favoritos de siempre y que me habré leído. No tengo, no sé, deciste cuántas veces me he leído ese libro. No lo sé. El principito. O sea, y además luego cuando descubrí la historia que casi nadie conoce del principito, o relacionada con Margarita Gil Roset, otra poeta, poetisa grande, pues ya fue como, uff, otra vez a leérmelo. Y así me pasa. Y cada vez que me lo leo, lo vivo de una manera distinta. Entonces creo que no tiene fin ese libro. Es maravilloso. Te recomiendo, ya que te gusta tanto El Principito, muy poca gente lo sabe. Hay un musical del principito que está dirigido por Manu Giggs y es absolutamente maravilloso. Hay canciones en YouTube, de hecho, pequeños extractos. Te recomiendo que lo veas todo. Pues, vamos. Idea puntada. Es muy maravilloso. Con lo que me encanta a mí el teatro, por Dios. Pues, ya sabes. Aquí recomendamos de todo. Libros, teatros. Genial. Si alguien necesita comprarse un coche, pues buscamos marca. Aquí se tocan por los palos. Fenomenal. Y bueno, este es el primer podcast. ¿El libro? Sí, dime. Ah, no, no, ese era el libro. Luego me has dicho un escritor. Ah, claro, es verdad. Todavía nos queda el escritor. El escritor. Y el escritor ahí sí que te voy a decir, porque además, bueno, yo soy nueva en Instagram, casi tan nueva como todo. Yo creo que no llevo ni cuatro meses. Y claro, Instagram a mí me está abriendo un mundo y me está permitiendo conocer una gente maravillosa. Christian, te he conocido a ti también a través de esta red. Y bueno, y es que justo ayer escuché a un escritor que se llama Poeta en Falso, José Luis Fernández de Cerro, y me emocioné un montón. O sea, me pareció tan bueno que no quiero recomendarte a otra persona porque a este chico le sigo, pero claro, ahora estoy descubriendo cuando hacen esos directos y cuando a vez que puedo, pues me meto y empiezo ahí a sumergirme en este mundo que me está descubriendo Instagram. Y fue como no podía parar. O sea, fue como de repente paré todo y solo empecé a escucharle y cada poesía que decía me gustaba más. Y dije, bueno, o sea, por favor, este chico es maravilloso, Poeta en Falso. Maravilla, pues lo tenemos ya en las recomendaciones, todo el mundo, por favor, el principito. Y Poeta en Falso, ¿qué nombre era? José Luis Fernández de Cerro. José Luis Fernández de Cerro. También vamos a ser buena gente, lo vamos a poner también en la descripción para que todo el mundo lo pueda seguir, Poeta en Falso. Muy bien, pues como decía, este es el primer episodio de esta nueva versión del podcast y se me ha ocurrido una chorradita para acabar las entrevistas. Y es que tú como invitada hagas una pregunta al azar a el siguiente invitado, que ni siquiera sabes quién es, ni siquiera sabes si va a ser escritor o no, pero una pregunta puede ser de libros, puede no ser de libros, y el siguiente invitado tendrá que hacer otra pregunta al siguiente. Y así vamos a ver qué se ha dentro de esto. Es como el juego de las palabras encadenadas, pero con preguntas y puede ser todo lo mala que quieras. Porque no vamos a hablar de ti. Mala, no, por favor, que va, que dices, o sea, yo qué sé, pues va a ser, ¿qué superpoder te gustaría tener? Clásica, pero me gusta. Claro. ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Uf, a mí un montón de superpoderes, sí, yo pudiera elegir, mira, el de teletransportarme, el de volar, el de retener todo lo que leo, una memoria infinita también, yo qué sé, un montón, superpoderes ahí en plan, Spiderman o Cagómano, no lo sé. Todos juntos, la superhéroina definitiva. No lo sé, pero el de teletransportarme creo que ese me encantaría. ¿Para el tiempo? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Uf, qué difícil eso. ¿Cómo duele? No sé. Sí, casi prefiero que siga. Depende del momento, claro. Cuando es fastidiado, el de FFF, que había ido. No sé, sí, corre. Ya, ya, me he cansado de esto. Sí, pero esos momentos tan bonitos en la vida en los que te gustaría darle al pause, pues también estaría chulo. Pues muy bien, vamos a dejar la entrevista aquí. Muchísimas gracias, te digo que me ha hecho muchísima ilusión que tú seas la primera que haya decidido estar aquí. Gracias a ti, vamos. Yo encantada, Cristian. Te sigo a muerte. Escriba moderno todo el mundo también ahí, ¿eh? A full, a seguir. Ahí, ahí, ahí. Escosiendo el corazón. Ya hemos hablado de él. Todo el mundo, por favor, buscarlo. Lo tenéis, ya sabéis, en su perfil de Instagram, que es tal cual tu nombre, con 13 al final, si no se lo van, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Arantxa Bodalo 13, mi libro cuesta 13 euros, mi dirección de correo arantxa bodalo 13, arroba gmail. Y ahí con el 13, ¿qué ocurre con ese 13? El 13 es mi número, va a muerte. ¿Lo tienes tatuado? Sí, lo tengo tatuado. Se lo lea. Acabo de tirar un tico increíble, o sea, vamos. Vamos, de aquí me voy a la TBS. Acabo de tirar el truco de mi vida. Puede ser cierto. Pues, es que el que vale, vale. Está feo que el día yo, pero el que vale. El brujo harás tú al final. Sí, ya te dije que ya hablábamos de esto, tenemos un poco de brujo. Perfecto. Bueno, mil gracias, Cristian. Gracias, gracias. Un placer. Un placer. Un placer. El placer ha sido mío y ahora ya está grabado lo de ese café, ya sí que no te puedes etapa. No te voy a tirar atrás de ninguna manera. Genial. Hecho. Perfecto. Pues, muchas gracias. Todo el mundo, en la descripción tenéis sus redes sociales, darle mucho amor de nuestra parte. Gracias, Arantxa. Chao. Y después de esta maravillosa entrevista con nuestra amiga Arantxa Bódalo, ya lo sabéis, seguidla en Instagram, arroba Arantxa Bódalo 13. En la descripción tenéis su enlace directo. Vamos a pasar a la lectura de mi publicación. Como digo, todas las semanas leeré una de mis publicaciones en mi cuenta de Instagram, arroba Escriba Moderno. Y al ser el primer episodio de Entre Líneas, no podía ser de otra manera. Vamos a leer la primera publicación con la que yo entré en este mundo de los bookstagramers, de publicar mis escritos. Esos escritos que habían estado siempre escondidos en un cajón y que ahora, gracias a Instagram y a todo este mundillo en el que me he metido, salen a la luz para que todos podáis disfrutarlo en mi cuenta y en todos los sitios en los que subo mi contenido. Esta publicación es del 30 de diciembre del año 2020 y gracias a esta publicación vino después mi libro Bloques de Memoria, ya que en este momento fue cuando decidí que tenía que publicar también un libro, uno de los 20.000 proyectos que tenía en mente, pero fue en este momento en el que mi cabeza hizo clic y dije, tengo que dar el paso si realmente quiero que esto sea un poco más relevante que un simple hobby. Así que pasamos a leer mi primera publicación de Instagram y la que desembocó todo lo demás. A veces pienso que lo que escribes eres tú. Este es el título de la publicación. A veces pienso que lo que escribes eres tú mismo. Una sucesión de palabras que puede definir amor y odio a partes iguales. Que puede describir vida y muerte. Yo y tú, resumidos en unas cuantas sílabas. Envidio al folio en blanco, que aguarda en su plástico envoltorio la musa de alguien que esté dispuesto a confesarle sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos, sus deseos. Envidio al bolígrafo, que como el corazón del ser humano, vive con respetuosa altivez al saberse necesario para que seamos tan libres o presos como queramos ser. Palabras que trazan sobre el blanco tapiz una sucesión de líneas paralelas que, si entrecierras los ojos, se convierten en uno de esos dibujos ocultos tras unos puntos que debes unir. La belleza de pensar que hace no demasiados millones de años no sabíamos lo que era una palabra. Hace no demasiados millones de años, qué cruel y relativo puede ser el tiempo. A veces pienso que lo que escribes eres tú mismo. Las líneas no son más que el camino que sigues de principio a fin. El papel, igual que tu piel, también se desgasta y arruga. La tinta se difumina y acaba por desaparecer, como tantos y tantos recuerdos de tu memoria. A veces pienso que lo que escribo soy yo mismo. Dejo que sea mi reflejo. Dejo que os cuente lo que soy. Y hasta aquí el primer episodio de Entre Líneas, esta nueva etapa de mi podcast, esta segunda temporada del podcast de EscribaModerno.blog, Cristian Alonso. Como he dicho al principio, espero que me dejéis todas vuestras opiniones a través de mis redes sociales, a través de vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros mensajes privados, porque realmente es muy necesario para saber hacia dónde queremos que vaya este podcast, hacia dónde os gusta más, qué es lo que sí, qué es lo que no. Vamos a hacer ensayo y error con todo esto. La semana que viene volveremos con otro invitado, con otro anecdotario, con otra metralleta de noticias y con otra de mis publicaciones que tendré a bien enseñaros a todos los que no las hayáis descubierto ya. Así que os emplazo al domingo que viene para volver a disfrutar de este podcast, del mismo modo que hoy os emplazo a que compartáis, le deis a me gusta y me digáis vuestra opinión sobre este primer episodio. Acabamos el podcast con una frase recurrente con la que acabaremos todos los episodios y en este caso la frase será Tened muy claro que cuando tengáis claro lo que habéis leído, todavía os falta leer entre líneas. Hasta la semana que viene. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!